Bienvenidos a Es Noticias Centroamérica, el repaso de las informaciones que fueron noticia esta semana y comenzamos de esta manera. Empezamos en Nicaragua y es que el gobierno declaró no grato a la comisión conformada por miembros de la OEA y vemos el detalle de esta información. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua declara inaceptable la presencia en nuestro país de la comisión injerencista integrada. Inaceptable la presencia en nuestro país de la comisión injerencista integrada el 8 de agosto por el gobierno de los Estados Unidos en la Organización de los Estados Americanos. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua declara que los integrantes de esa comisión que conforma y dirige el gobierno de los Estados Unidos en el afán de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA no son bienvenidos a nuestro país. Y es que por cierto el presidente Daniel Ortega dejó claro que no permitirán el ingreso de la comisión conformada por la Organización de Estados Americanos. En un comunicado de la Cancillería se deja claro que es inaceptable la presencia de la comisión que califican de injerente. En el documento se detalla que los integrantes de la comisión responderán al afán de países contrarios a la corriente política del gobierno de Nicaragua que busca intervenir en asuntos internos de sanación centroamericana. Seguimos hablando de Nicaragua y es que el grupo de expertos independientes denunció un bloqueo del gobierno para realizar su trabajo. Efectivamente, nuestro llamado es a que se cumpla con el texto del acuerdo en cuanto a que se nos dé acceso a los expedientes y causas adelantadas por las autoridades estatales del Estado de Nicaragua por los hechos de violencia acadecidos entre el 18 de abril al 30 de mayo. Y esta solicitud nuestra es una solicitud que realizamos el primer día que estuvimos acá en Nicaragua, el día 2 de julio, que hemos reiterado al Estado de Nicaragua en comunicaciones directas, en cancillería con las distintas autoridades, también en distintas cartas hacia ellos y es precisamente porque hasta el día de hoy no hemos tenido acceso a esa información que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que nos asignaron las partes signatarias del acuerdo. En el acuerdo suscrito entre la Secretaría General de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Nicaragua, se nos asignaron tareas de coadyugancia en las investigaciones, así como recomendaciones respecto del plan integral para la atención a las víctimas. Si no contamos con esta información, nuestra tarea, que las mismas autoridades nos solicitaron, nos encomendaron, se ve seriamente limitada. Y es que para los defensores de derechos humanos en Nicaragua, la denuncia del Grupo Internacional de Expertos demuestra que el gobierno dirigido por Daniel Ortega no cumple con ninguno de los acuerdos que se firmaron. Yo pienso que lo fundamental de este informe es prácticamente denunciar la obstaculización que está realizando el gobierno al negarse, prácticamente a proporcionarle información y hacerlo acceder a los supuestos expedientes. Pero la verdad es que el gobierno no va a presentarles ningún expediente porque no lo tienen. Ellos no han hecho ninguna investigación de los crímenes que ellos mismos han cometido, porque ellos saben, ellos lo que quieren es buscar como todo esto que es la impunidad. Entonces no tienen nada que entregarles y por eso es que no les contestan. Creo yo que ese es el objetivo fundamental, denunciar el obstáculo fundamental que tienen en el desarrollo de su trabajo. Y en segundo lugar, pienso yo que es responsabilidad y es un llamado a las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos y a todos aquellos que tengan información sustantiva de los hechos ocurridos, sobre todo del 18 de abril al 30 de mayo, que es el periodo en el que ellos van a investigar, porque como ustedes vieron, uno de los miembros dijo si el gobierno no nos proporciona la información que le solicitamos, eso no quiere decir que no la vamos a obtener, la obtendremos de otras fuentes. Entonces la negativa del gobierno nos obliga a nosotros a ser más diligentes y más propositivos. Bueno, y vemos la contraparte de esta crisis que se vive en Nicaragua y precisamente Daniel Ortega, el presidente de este país centroamericano, reconoció el daño causado a la economía del país por la represión que estaba viviendo su gobierno por parte de manifestantes que se oponen precisamente a algunas medidas de su gobierno. Y vemos qué fue lo que dijo el presidente de esta nación centroamericana. El golpismo terrorista no solamente provocó la pérdida de vidas, que es lo más doloroso, que es lo más trágico, porque las vidas no se pueden recuperar. Sino que también le provocaron un enorme daño a la economía del país. Hasta el 18 de abril, la economía del país venía avanzando. Una economía reconocida y admirada por la comunidad internacional. Y admirada sobre todo de cómo un país con pocos recursos, con ingresos bajos, lograba hacer tanto en favor de las familias en el campo de la salud, en el campo de la educación, en la lucha contra la pobreza, cómo venía desarrollándose el turismo, las inversiones, cómo el país venía creciendo. Y parte del plan era destruir la economía, partiendo del principio de que destruyendo la economía, destruían al gobierno. Y es que las repercusiones de esta crisis que vive Nicaragua desde abril salen más allá de las fronteras centroamericanas, o por lo menos tienen repercusiones más allá de las fronteras centroamericanas. Y es que el presidente de esa nación, Daniel Ortega, dijo que no descarta que el gobierno de Colombia apoya a fuerzas internas y grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo. El nuevo presidente de Colombia, el presidente Iván Duque, recién tomó posesión, lo primero que hizo fue ir a visitar la isla de San Andrés. Sabemos que estamos en esta lucha para que se pueda cerrar ya este capítulo después del fallo de la corte. Ojalá que la participación muy activa, que nos ha llamado la atención, muy activa del representante de Colombia en las reuniones allá en Washington. Yo diría que después del representante norteamericano, el más activo es el colombiano. Cuidado. Cuidado está pensando. O cuidado. Le han ido a plantear ya los golpistas, terroristas, vendepatrias. Cuidado le han ido a plantear ya a Colombia. Que les ayuden a salir de este gobierno. Y que ellos van a desconocer el fallo de la corte. Vamos a la pausa, pero no antes. Les recordamos nuestras redes sociales. O les recordamos, mejor dicho, nuestras redes sociales en CB24. Que ya las vemos. Donde usted puede consultar estas informaciones. Hacernos llegar informaciones de diversa índole. Vamos a la pausa ahora sí. Y les contamos al regresar que la Procuradora General de Panamá, y Ricardo Martinelli, vuelven a hacer noticias y sacuden el seno de la justicia panameña. Estas y otras informaciones al regresar de la pausa. Continuamos en Es Noticias Centroamérica. Y en esta ocasión nos vamos al sur de la región centroamericana. Y hablamos precisamente de Panamá. Y es que la Procuradora General de ese país, Caña Porcel, difundió un video donde da información sobre la reunión que sostuvo con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Panamá, Hernán de León, sobre el caso del expresidente Ricardo Martinelli. E hizo una serie de revelaciones que han activado las alarmas sobre el desempeño de la Administración de Justicia en esa nación ismica. Este cargo impone excesiva reserva de la información que se recibe en ocasión de los delitos que se investigan. En esta oportunidad, y luego de ver y escuchar las declaraciones del magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán de León, informaré al país los detalles de la conversación que sostuvo conmigo el pasado 30 de julio de 2018. Porque es de tal relevancia que afecta a Panamá, o sea, nos afecta a todos. Cuando lo recibo me dice, oye, me quitaron el celular. A lo que le respondí, nadie que visita a la Procuradora General de la Nación entra con celular por razones de seguridad. Y a la vez le expresé que yo tampoco uso celular en las reuniones que celebraba. Seguidamente el magistrado Hernán de León me dice, allá abajo hay medios. Y yo le contesté, abajo está Álvaro Alvarado interponiendo una denuncia. Se sienta y me dice, el tema está enredado, está enredado. Yo le interrumpo y le digo, ¿de qué me hablas? Me responde, del caso RM, se va a caer, lo vamos a anular, lo vamos a tumbar. Yo le digo, ¿cómo es eso posible? Si la Corte Suprema de Justicia ha emitido no menos de 10 decisiones en un mismo sentido. Su respuesta fue, se va a caer, lo vamos a anular y viene para la Procuraduría. Le contesté, si ustedes hacen eso, el país los va a linchar. La sociedad está confiando en la Corte Suprema de Justicia. Le agregué, ¿cómo quedan los criterios del magistrado Mejía y del magistrado Díaz? Allí se pone las manos en la cabeza y me dice, tú sabes, esos, y dice unas palabras sucias, esos me grabaron, me grabaron. Yo le dije, ¿de qué hablas? ¿Quién te grabó? Y si lo hicieron, presenta tu denuncia. Y me pregunta, ¿tú sabías? Yo le respondo, el Ministerio Público inició la investigación en el año 2014 y ahora está en la Corte Suprema de Justicia. Incluyete como querellante. Me dijo, ese no, ese no, es otro que un amigo me mostró. Le interrumpí y le dije, ¿de qué expediente me estás hablando? El de la Corte me contestó, no. El otro, el de los 5.000, yo lo vi, me lo mostraron, lo vi, me grabaron, me grabaron. Hay tres copias, dos en Estados Unidos y una en Italia. Hoy, le reitero al señor magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán de León, públicamente y ante la faz del país que presenta la denuncia, porque alguien le mostró una grabación en la que usted es una víctima y además alude a 5.000 personas más. Debemos recordar que en la investigación que llevó a cabo el Ministerio Público se desconoce la ubicación del equipo y existen prófugos de la justicia que tienen información sobre las otras víctimas a las cuales no se pudo tener acceso. Como servidor público, es su deber contar todo lo que sabe para resarcir al resto de las víctimas de las escuchas telefónicas. Y seguimos hablando de temas judiciales y es que en El Salvador sigue el juicio al expresidente Elías Antonio Saca, un caso en el cual cada audiencia destapa más hechos de corrupción. Luego de haberse declarado culpable de una serie de delitos de corrupción, el expresidente Elías Antonio Saca y los miembros de su gabinete han revelado detalles de la trama de corrupción con la que movieron más de 301 millones de dólares. También se han conocido detalles como el patrimonio del expresidente Saca, que creció exponencialmente en más de 9 millones de dólares durante los cinco años que fue presidente de El Salvador. Peritos especializados también determinaron cómo los secretarios de su gabinete también ostentaron un aumento sostenido de sus cuentas en el banco. Y es que se vuelve a estancar el diálogo en Honduras por la falta de consenso entre los actores políticos, pero Naciones Unidas asegura que el diálogo político sí se va a realizar y garantizan que las diferentes fracciones que quieren participar en este diálogo, tanto gobierno como oposición, estarán ahí. Pero sí, no se fijó fecha para retomar las conversaciones, pero se dejó claro que habrá una mesa con una nueva agenda. Aquí no se está escabullendo nada. Honduras y el pueblo hondureño debe saber que este diálogo político va a discutir de los temas que son importantes. Se va a hablar de derechos humanos, se va a hablar de reformas electorales, se va a analizar si es que hubo un supuesto fraude y si es que hubo participación supuesta de maras y pandillas. A ningún tema se le va a hacer el quite. El hecho es revisar cada uno de los detalles que nos va a permitir instalar un diálogo político que perdure, que sea sostenible, pero que tampoco dure eternamente. Sabemos y son conscientes los dirigentes que Honduras requiere respuestas más rápidas. Vamos a la pausa, pero antes repasamos las redes sociales de CB24, donde usted puede mantenerse informado y también nos puede informar de los temas que están ocurriendo en la región centroamericana. Ahora sí, vamos a la pausa, pero al regresar le contamos de qué manera el gobierno en El Salvador ayudará a los campesinos, a los agricultores que siembran maíz con más de 800 quintales de maíz exportado. Hablamos más sobre esto al regresar de la pausa. Continuamos en Es Noticias Centroamérica y volvemos a hablar de temas relacionados con El Salvador. Y es que el ministro de Agricultura de este país, Orestes Hortes, anunció que esperan que en septiembre de este año este país centroamericano importe cerca de 870 mil quintales de maíz. Orestes dijo que con esta medida buscan contrarrestar las pérdidas producidas por la época de sequía que tuvo este país en los últimos meses y evitar el desabastecimiento y las especulaciones de precio de este grano básico. El titular de Agricultura dijo que han abierto un contingente para evitar precisamente el desabastecimiento por 35 mil toneladas, es decir, un equivalente a unos 871 mil quintales de maíz blanco. El funcionario detalló que este contingente ya ha sido adjudicado casi en su totalidad a unos 10 mil comerciantes e importadores que tienen capacidad económica y logística para traer este maíz. Continuamos hablando de temas relacionados con El Salvador y es que precisamente hablamos de temas relacionados con Monseñor Arnulfo Romero y es que se va a crear una estrategia más de cara a la canonización de Monseñor Arnulfo Romero el próximo octubre. Y veamos de qué se trata esa estrategia. Es un día aromático, ¿no? Huele a santidad. Huele mucho. Huele a esperanza. Huele a vida nueva. Huele a paz. Huele a alegría. Huele a futuro para los niños y jóvenes. Huele a ternura. Todo eso está en esta plantita simbolizado. Así que creo que ha sido una muy buena acogida de esta idea. Nos faltaron plantas, pero hay 50 mil esperando a quien quiera dársela para su casa. Así que hay para todos, no se preocupen. Los precios para comenzar. Hay una vez que está como tiernita, se vende a un dólar. Esta que tenemos vale 3 dólares y la comaceta vale 4 dólares. ¿Cómo conseguirla? Va a haber un montón de lugares de distribución. Las parroquias pueden hacer su pedido y ser centros de distribución. Romero y mi casa comienza justo en el aniversario 101 del natalicio, del nacimiento del obispo salvadoreño asesinado el 24 de marzo de 1980 en plena guerra civil, cuando él celebraba una misa en una capilla en un hospital en San Salvador. El cardenal Gregorio José Chávez hizo el anuncio oficial del operativo. La campaña consiste en la distribución de plantas de romero para que todos los salvadoreños católicos siembren una planta en su casa. Y en Costa Rica el gobierno declaró la enseñanza del inglés como prioridad para este país. El ejecutivo dirigido por Carlos Alvarado además anunció la apertura de una alianza para promover el bilingüismo y pide el apoyo de varios sectores de ese país para que Costa Rica sea una nación bilingüe. Esta alianza para el bilingüismo es crítica para el desarrollo de Costa Rica. Lo es así. Hoy en el mundo el lenguaje global de los negocios es el inglés. Hoy en el mundo el lenguaje de la ciencia y la tecnología es el inglés. Como lo dijeron acá las compañeras, como lo dijo el señor ministro, también en muchos países del mundo independientemente que su lengua materna no sea el inglés, el hecho de compartirla como lengua nos permite comunicarnos de manera más fluida. Y esa es la aspiración del gobierno de la república. Hace unos días también anunciábamos nuestro trabajo para que en el año 2021 todos los centros educativos del país, del MEP, la red de más de 4.500 escuelas y colegios tengan acceso a tecnología y a banda ancha en una intranet que comunique todo el sistema. Y eso es un gran objetivo país. También el acceso a la tecnología para que todas y todos tengamos la herramienta tecnológica, y digital para el siglo XXI, y para que Costa Rica sea líder en esa materia. Y nos vamos al sur de la región de Centroamérica, o mejor dicho, de América Central. Y es que el aeropuerto internacional de Tucumán en Panamá registra, o registró mejor dicho, un récord en movilización de pasajeros este año. Y precisamente vemos que esta terminal registró, según datos de la dirección general del aeropuerto internacional de Tucumán, cerró este primer semestre de este año con un continuo con más de 7.933 pasajeros de enero a junio del 2018, lo que supone una variación positiva de 5,13% respecto al mismo periodo del 2017. Los pasajeros en tránsito, es decir, que usan el aeropuerto para esperar una conexión, también aumentaron en un 10%. En promedio al día en Tucumán se atienden a 43.000 pasajeros movilizados por más de 23 aerolíneas comerciales que conectan con 86 ciudades en todo el mundo. Los destinos preferidos por los pasajeros que pasan por Tucumán es precisamente Costa Rica, luego le sigue Bogotá en Colombia, Miami, Cancún y La Habana en Cuba. Bueno y con estas cifras exorbitantes del aeropuerto internacional de Tucumán ponemos punto y final a esta edición de Noticias Centroamérica. No sin antes invitarlos a que consulten las redes sociales que ustedes están viendo en pantalla de Sv24 para que se informe y nos informe de lo que ocurre en esta región. Nos vemos en una próxima edición. Armando Gómez cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club.